¿A dónde? ¿A cuál le fuiste tú, aquel? ¿Quieres salir al caballo? Ya te dije, ya salgo. ¿Y cuál es el vuelo? Ya córrelo, ya, ya. ¿Tú ya ganaste? ¿Ya? Pues sí. Sí. Llegando y está haciendo leña. Pero ya se bajó mejor aquel, ¿no? Vámonos, vámonos, allá parejitos. Paquitos de nuevo, mudanos al carril. Las cosas que salgan. No quiere salir. Y Mariano iba a correr su caballo. Sí, ¿no? Atravesado todavía. Ahora mejor que corra el marrano. ¡Presi! ¡Presi! ¡Su caballo! ¡Vamos a ver! Y una vez córrelo. ¡Va al lado derecho! ¡Va al lado derecho! Dice que estaba apostando el culo. Dijo, no, yo quiero dinero. ¿A cuál van a cuál juegan? ¿Qué dijo? Aquel cualquiera te lo puede ganar. A lo mejor quiero dinero. ¿Qué? Ya puedo. Vámonos, vámonos. Vamos a ver muchachos. ¿Quién va al lado derecho? De este lado juegan al lado izquierdo. Parejitos, Paquito. En la primera que se venga, Paquito. ¿Señor? Saquen la pistola, Paquito. ¿Doscientas varas? No más ahí. No quiere salir ni cincuenta. Saquen la pistola, Paquito. Y en el tiro que se venga. No quiere salir cincuenta, mucho menos. Doscientas. Esta. Una y apenas dos. ¿Quién va al lado derecho? Juegan al lado izquierdo. De este lado. ¿Quién va al lado derecho? Vayan preparando muchachos. Vayan preparando la carrera de la cuarteta. Primer carrera de la cuarteta. Prepárenla. Prepárenla ya. En cuanto salga esto, ustedes se vienen. Dale una buena salida. ¿Cuántos quieren? Aguas, 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 aguas. ¿Cuántos salga? Allá, para los paraditos. No importa. Que se toman veinte varas. No importa. Que se vengan caminando. Que se vengan caminando. No importa. Que se vengan caminando. No importa. No, no, no. No. No, no. La otra estuvo buena. La primera. Sí. Sí. Nos fuimos con la pinche pinta. Pinche caballito negro. Estaba... Bien vendado. Paradito. 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 Si nos vamos a tragar toda la tarde. Que salgas así. Oigan. Mira. ¡Ya, levígalo! No mira. Ni por qué la varea. Mira. Paradito. Ya se chiquió. ¡ELEVÍGALO! Vámonos, es la buena, es la última Paco, es la última y nos vamos. Ya cambiaron de carril, a ver si de veras. Vámonos, ya se mudaron de carril, ya se mudaron de carril, vámonos. Ahí es la buena, es la buena, es la buena. No, no sale, no sale, no sale. Se quedó. Es la buena, es la buena, es la buena. No, ni para que los panquen. Vénganse caminando, vénganse caminando. No es seguro. El que vi más fuerte ganó. Vámonos Paco, 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 Paco. Ahí van, ahí van, ahí van, parejitos, parejitos, parejitos. Pónganse parejitos Paco. De reversa. Vámonos, vaya preparando la otra, vaya preparando y metiendo la otra, muchachos. Vamos preparando la otra. Dile que se deje. Vamos preparando la otra, muchachos. Aquí el público dice que hasta medianoche que se venga esta. Venga por ahí, este, preparen. Vámonos, 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 vámonos. Paquito, paquito, ya mete la otra, paquito, vámonos, vámonos, hay que meter la otra. Ahora le tomo consideración. Hay que meter la otra. Como que le tomen, el cliente le tiene miedo, porque lo detienen mucho. Aquí la gente ya se incomodó, paquito, paquito, la gente ya se incomodó. No trajeron las puertas, ¿verdad? No, carril, pues. Si no, las puertas están, ya chingó. Ahí el que se quiere, se quedó. Vámonos, vámonos, ya íralos, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Es que así como va a uno saber que sale el que salga el último bus para el caballo. Meta la otra, muchachos, metan la otra ya por allá, metan la otra carrera, metan la otra carrera. Vámonos, 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 íralos. Pues ya, Juanito, Marrito, hay que meter la otra carrera. Ya otra carrera y échale música, vámonos. Vámonos ya, no lo digo yo, lo dice la gente, muchachos. Vámonos. No lo digo yo, lo dice la gente, muchachos, vámonos. Ya, 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 ya estuvo, vámonos. Venga la otra, venga la otra. Venga la otra muchachos, vámonos, venga la otra muchachos, vámonos, vámonos a la otra, Toñito juegas en la cuarteta, vámonos, ahí mete ya tu caballo, vámonos, vámonos, se vinieron los huecos muchachos, miren que cabrera, así llega, así llega, así llega, así entra, así entra, así entra, dice mi coco, para esos tantos brincos y al suelo, como salió ahora, se lo llevó, como es parte de mi pueblo para cagar a Guau, vámonos, saludos, saludos, saludos para todos, vámonos, la primera de cuarteta, ¿Qué onda? Muy feo Pero ya, pero ya pues Regrese ahorita a Chaula ¿Otra vez? Hace dos años te pasó lo mismo Sí, regresé y Fuimos a comer hace rato Ya ven, vine mañana arriba Y así me vi en 4 motos en calzones Para ir a la casa Vámonos, vámonos Y me dejé de nuevo para allá arriba Ya estamos venimos Llegó su hermana de rato ¿Cómo vienes tú? ¿Cuántas? ¿Quién? La más pequeña Reina Está más grande que ella Fuimos a traerla No, le llamó Nos dijo y Beto iba a decir Pues va a traer cosas Vámonos Estuvimos acá hasta la madrugada Con el toro Se lo mataron No, pero no Friado en la madrugada Está bien frío ¿Tú estás aquí? No, yo estoy por allá ¿Por qué? ¿Vamos a la azúcar? No, no, no Perrillo Perrillo Eso me da gusto hermano Que hayas bajado de peso No, no Tortillas ¿Cómo? Trabaja Ya no, no Se está adivinando Si trabaja aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya no, no Le vas adivinando Vamos, 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 que ya nos vieron, vamos, que ya nos vieron muchachos. Ahora es una carrera muchachos, siguiente carrera que se lleve en la Nevada, y en la Juanita, la Nevada y Juanita, Nevada que se viene en el lado izquierdo, en el lado derecho, en el lado de la Bala se viene Juanita, van a jugar 150 Bala, 150 Bala, 150 Bala, la Bala es la Nevada, la alazana es la Juanita, ¡Vamos, vamos! Manda saludos, Ciro. ¡Vamos, amigos, amigos, señores, señores! La monedota que le hayan venido para nadie, que no es Castillo, ya tiene que ir a su padre. Todos van a jugar a 150 Bala. Se montó mucha gente para allá, de este lado. Ahora vienen muchachos. ¿Tampoco ya fue la carrera? No, están calentando, ¿no? Sí, están calentando. Bien, depende de lo bueno. ¡Órale, vámonos, vámonos, si ya nos vieron, señoras y señores! ¡Carajo, se anda haciendo feo el caballo ahí, ahora! Los caballos están en la pista, los caballos están en la pista. Está reparando la pista. Sí, se paró de mano. Al lado de la Bala se viene la Juanita, al lado izquierdo. Al lado izquierdo se viene la Nevada, van a jugar. Ya no la nalgué, santo, cabrón. 150 Bala, voy para allá. Sí, sí, dale, dale. Al lado derecho a la Juanita. Sí, 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 sí. Ahí están las Juanitas de cuadras. Juanito. Se nos va parando de manos, ese callado. Vámonos, 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 vámonos allá. Yo te reparo, yo te reparo, pariente. Sí, verdad. Hay que meterla entonces aquí en la corrida. Puedes ganar más que aquí. Concurse allá. Sastre. No estás viendo. No estás viendo qué reparo. El alacrán cae en las boquitas encima ya ahora. ¿Eh? Vamos a tener que ver. Ya ves, ya hacen agüituros con noves que escuñamos de Fabián. Sálvarez ya dice. No, Hernández. ¿Ya es Hernández? Vámonos, 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 señores, ahí está parejitos. Ranguito. Sí, caballos en el calentadero. En cualquier momento se van a venir. Señoras y señores. No, no salió. En cualquier momento se van a venir. No engañes a la gente, no seas desgraciado. Paquito, vamos a darle prisa, Paquito. Vamos a darle prisa, Paquito. Véngase ya. Ricos y Copi, véngase Chaca. Ricos y Copi, Chaca. Siguiente carrera en 150 varas. ¿Qué tandito esto? ¿Qué tandito esto? ¿Qué tandito esto? ¿Cuál es mi estrella? ¿Qué tando? ¿Qué tando? ¿Qué tando? ¿Cómo la salen? Yo te los juego. ¿Le voy a dar después ya? No, ya agarramos. ¿Quién soy yo para decir que no es delicado? Vámonos, gracias, Juanito. Vámonos. Pónganse parejitos, muchachos, y vámonos. En cualquier momento se van a venir, señores, señores. Vamos con la mora. Y vamos. Más va a leviarse de gusto que de susto. Es carrera al convenir. Paquito, en esta que se vengan, Paquito. En esta que se vengan, Paquito. Vámonos. Y vaya metiéndose ricos y Copi, Chaca. Ricos y Copi, Chaca. Vayan metiéndose, muchachos. Por favor, ya. Vámonos, señoras y señores. La gente nerviosa. Yo también. No pasa nada, pero va a pasar. El que no arriesga, no gana. El que no chilla, no mamas. Señoras y señores. Todos se juegan a 150 balas. Es carreras, jugadas, compromiso. Sí, ahí es cuando los nervios se te ponen tensos. Ahí es cuando la piel se te pone chinita. Y más cuando estás corriendo los 50 pesos. Vámonos, vámonos. Vámonos, parejitos. Es la última y definitiva que lo van a jugar. 150 balas, señoras y señores. Vámonos, se vinieron los cuacos. Mire que Juanita, mire que Juanita, mire que Juanita. Puro moro, puro moro, puro moro. La bolsa la trae llena de billetes. ¿Ahora qué? Pues quería repararlo. Estaba reparando y se ganó. Vámonos, venga la siguiente. Venga la siguiente. Venga, rey, si coca y chaca. Ya paga. Álvarez. Está llenando la cartera. Sí, mira, mira, está así, tiene la inferia. Mira. Apagar, apagar. Sí, 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 aquí hay pruebas, aquí hay pruebas. No nos vaya a pasar a traer la pinza y llevo ahí. Me agradaba, sí. Me gustaba la mora, pero cuando ve que reparaba la poltera. ¿Quieres que me dé los 100? Dámelo 100, ahorita se reban ustedes para que yo le dé el cambio. Vamos a dormir juntos. ¿Ganaste chilo? ¿El visto se la mora chilo? Apuéstalo ahorita la que viene. ¿Me ganaste se la mora? Muy bien. Yo le cambié porque quería reparar. ¿Cómo? Está llenando la cartera. Vamos a grabar, vamos a grabar. ¡Cállalo! Vámonos, venga, venga. Rectos y copi. Está llenando la cartera. Marias de madre, que ahora sí. Vamos adentro que están llenando. ¡Ay, no piensas que! Hasta luego la traigan. Hasta luego la traigan. Y viven en Chauplam. No le saco la cara porque lo vayan a secuestrar. No traigo. Voy a secuestrar. Álvarez de... Álvarez de Nahuaytusco. Esa es la seca, de Hernández. De la Cañada, hermano. De la Cañada. Aquí debería ser... Chilo, aquí debería ser el baile, ¿verdad? Para dar una polvadera, ¿verdad? Sí, polvadera, sí. ¡Ganártela, mi mono! ¡Pero, pero, a mí me está en gritar. ¡Qué raro decirte, estás tomando agua, amigo! ¿Eh? ¡Qué raro decirte, estás tomando agua! ¿Dónde te tomas aquel lado? Sí, no te tomamos. No, no te digo que ya tengo. Yo desde que me borraché esa vez acá ya no tomamos agua. ¿A dónde, por qué? ¿A dónde, por qué? ¿A dónde, por qué? Aquí, ¿no? ¿Y ya se dan dos nomás? ¿No más? Sí. Desde el otro paso de 2020. Ya nada, ¿eh? Sí, ¿sí, por esta vez? Sí, por esta vez. Sí, ya. Nada. No, nada. Me tomé una o dos, pero el otro año. No, nada, ni nada. Pero después yo no. Ni fumar, ni nada. Pero, bueno, ¿y qué por eso? Es más, no, no hay ni bailado. ¿No? No. Ahora baila, soy un hombre. Ojalá. ¡Y le entrego a todo! ¡No sabré cuidar el hombre, amor! ¡La niña ni mono! ¡Pero hay antigüita, bonita! ¡Antigüita! ¡Sacen al gallo! ¡Sacen al gallo! ¡Mándale saludos a la cámara, pinche Esparza! ¡Saludos para toda la gente de la raza jacahuatera de allá de... ¿Dónde estás? En Nueva York. ¡Ah, un saludo de Nueva York para toda la gente de... ¿Aquí? Un saludo de Guadalupe. Grabando un poco a Guadalupe Esparza. ¡No! ¡No me parece a Guadalupe Esparza! ¡Ese parece a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carajo, el Álvarez de este! ¡Ese, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro! ¡No, es que sí! ¡Siempre que voy a las carreras... ¡Ese güey se parece a Lúpez! ¡No, él se parece a mí! ¡No me parece que yo! ¡Tres de Copas! ¡Ah, déjame! ¡Más de la altura, déjame! ¡Tres de Copas! ¡Tres de Copas! ¡Ahí está, Ría! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, que ha ganado! Tres espadas. Yo tengo tres. El premiado. Ahí está. Tres de copas. Ahora cuál se le va. Se va a rayar. Ya se la ganó ahora. Ya salió para el 6. Ida al rey. Es el suerte. Yo agarré el 3. Pero el de ahora sí. Te dije que era la buena, primo. Le dijiste. Para que siga comprando. Es el negocio, verdad? Yo agarré el 3. Bueno, vamos. Vamos metiendo, vamos metiendo. Vamos a darle prisa. Aquí Flecha se ganó. Para un 6. Dinero, jala el dinero. De ahí que se vaya alisando la duquesa y el talibán. De ahí que se vaya alisando la duquesa y talibán. Vemos a Toñito, Toñito. A cabalga, Toñito, que cabecea. Es el rey Cosicopi. Vienes más al lado. Vienes más al lado. Por eso, pero vienes al lado. Le das más a... Te pareces al Cruz Azul. Va a ser un agarrón de miedo, muchachos. Vámonos, siguiente carrita. Siguiente carrita. Voy a firmar los Álvarez Hernández de allá. Ah, ya estamos. Caballos ganan adentro, caballos ganan adentro. El marido de Esparza. Ah, si. No, ya. Está celosa la señora. Ahorita por eso no voy. Pero ahorita voy. Vamos para allá. Ahorita nos vemos. Chilo. Dale, dale. Ahora vas allá de chismoso. Si, voy de chismoso, wey. Saludos, saludos a la cámara. Mira allá. Ahí estamos. Saludos, saludos a todos los de New Jersey, Nueva York, Chicago. Ahora familia. De Huitusco también. De Huitusco nada. El de Huitusco no vale nada. Chau la. Chau la de Itapia. Sí, también. Que también hace aire. Salud. Vamos a ver. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud. Agua. Puro agua. Dos años ya. Salud. Vienes grabando para que quede bien allá. Tu sabes. Que no tome. Que no tome. Que no tome. Que no tome. Que no nos dejan venir. Este cabrón es más borracho que no quiere tomar ahorita. Que no nos dejan venir. ¿Cuál es el chico de al izquierdo? No, no. 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 de las tortas el lado izquierdo se viene Chaca van a jugar 150 vadas 150 vadas hay 500 vadas izquierdo hay 500 vadas izquierdo aquí al lado derecho vamos a hacer las cosas señores, vámonos, vámonos vamos al partidero vamos al partidero acá para que la creen que sí llegó señoras y señores es jugar a carreras con promiso a sudar a rezar y a presionar el presidente no quiere comprar no quiere comprar ya lo grabé yo ya salí a la cámara que salgan los más feos dile lo que me dijiste está grabado para salir en el video mira este que le hicieron allá a las negras está muy delgado puro gimnasio vamos a ver muchachos puro gimnasio puro gimnasio modelos vamos a ver mis amigos señoras y señores nos quitamos la grasa nosotros porque el que no arriesga no gana el que no chill ya no va a amar todos van a venir en las 150 vadas pónganse parejitos paquito pongan los parejitos póngan los parejitos paquito saliste en la otra aliste se lo pesa aliste se lo pesa siguiente carrera aliste se lo pesa aliste se lo pesa bueno pues ahí así las cosas así las cosas para toda la banda para toda la gente ¡Vámonos! se vinieron cuento señoras y señores mire qué carrera carrera que traen la madre de punta pico de cabo arrabo los traen a puntazo los traen a madrazo señoras y señores así pasa cuando sucede chingados señoras y señores a cobrar y a pagar a cobrar y a pagar a cobrar y a pagar muchachos estas son carreras no perdón venga duquesa venga duquesa vaya preparando a la duquesa y vaya preparando a el talibán talibán y duquesa siguiente carrera 150 vadas talibán y duquesa 150 vadas siguiente carrera vaya preparando los ejemplares señoras y señores siguiente carrera ¿qué? ¿me hubieras dicho? ¡soltan los madres! ¡soltan los madres! ¡soltan los madres! ¡soltan los viejos! ¡no me voy a darme eso! 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 ¡oh! a lo mejor ¡ah! ¡ah! se salió se viende ¡bueno! ¿el lado que es? al lado izquierdo ¿tú, Jandre? lo siento al lado izquierdo se viende ¡ah! 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 talibán ¿soltan los madres? es Torres Álvarez dice vamos a ver muchachos ¡ah! Torres Álvarez ¡ah! ¡ah! vamos a ver vamos a ver ¡ah! 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 vamos a ver vamos a ver ponganse parejitos vayan alistando vayan alistando el Colorado del Prezi vayan alistando el Colorado del Prezi en cuanto salga esta entra el Prezi muchachos ese seguro va a quedar la mano de carril cuando lo reconoce ¡ah! va que lo trajo Diego Colorado y Colorín son los caballos que van a jugar en este después de esta carrera ¡ah! llegaron los cinetes en cualquier momento se van a venir los caballos en cualquier momento se van a venir los caballos señoras y señores la gente nerviosa yo también no pasa nada pero va a pasar yo creo que va a agarra para otro lado así señor va a agarra para arriba va a salir acá mira no quiere entrar y no quiere entrar es que lo traen los chavos eso no lo sabe el Colorado de los Llanos y el colorín es del Prezi os vistos y arreglos para que se metan en cuanto salga esta ¡carsa! ¡eh! ¡carnera de cincuenta mil! ¡madre! ¡vámonos! ¡ay nomás! ¡nada no quieren! ¡pobremente! ¡vámonos! todos le van a la hierba y van a la almuerza señoras y señores si me dejan entrar en Tercia yo entro con el guapaquero ¡vale! si lo dejan entrar en Tercia se mete Paquito con el guapaquero hoy nos trajeron al de Rorro parejitos parejitos no van a salir ¿no van a salir? ¿no van moro? ¿se va ahí para acá? no, también ¡jajaja! lo siento ¿se va ahí para acá? sin llorar ¿eh? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dale agarre al moro vamos a ver si quieren más si quieren más ¡quieren más! ¡se vinieron los cuartos señoras y señores! no andaban mal licenciado no andaban mal toda la polvadera para allá así llegan así entran pura allí en guapa allí en guapa allí en guapa allí en guapa todos ustedes se ven colorines y colorados no quisieron ahora se arrepentieron no, pero vino a ver el otro de allá el de verde el de verde el de verde el de verde sí carrera de 50 mil todo para la iglesia ¿no? ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿sí o no? ¡ah, órale tú! todo el que gana es para la iglesia dice mi camarada ¡vámonos, madre! ¡Madre! 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 aquí en abuidrusco y 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 la carrera del evento dice mi camarada carrera de 50 mil pesos y 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 ya lo cambio para el otro lado ya pasaron el caballo para otro lado el de Mariano ya lo pasaron para otro lado y 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